Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Gatma, que nos habéis preguntado. Contrato Ethereum, ¿vale? Tiene un exploit, un ataque exploit que impactó sobre el balón de Gatma, con lo cual este token está en revisión. Aquí nos dice hemos alcanzado las causas del exploit sobre nuestros valores. Vale, pues parece que lo tienen en solución. Dice, hemos llegado preliminarmente a la causa raíz del cierto ataque, el exploit, a nuestras bóvedas. Por precaución cerramos todos los depósitos de nuestras bóvedas públicas. Esto efectivamente anula el ataque porque se requiere un depósito para que el ataque tenga lugar. Luego, el ataque está controlado desde el 4 de enero, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Dice, nuestras nuestras bóvedas tienen cuatro efectos principales de protección de depósitos contra préstamos flash, exigir una proporción del token, cero o token uno, de acuerdo con la proporción en grupo, establecer un número de cambio de precio, de modo que los depósitos no se permitan cuando el cambio de precio supera una determinada cantidad, establecer límites de depósito y no permitir depósitos unilaterales. Bueno, aquí tenemos todas las explicaciones, las últimas horas, que han completado nuestra seguridad, ocurrido por el accidente de enero y este es el resumen y se habilitarán los depósitos próximamente gracias por la paciencia, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el link y este es el digamos lo que ha sucedido, ¿vale? Nos explican aquí lo que ha sucedido. Bueno, vamos a a verlo un poco. La revisión de seguridad y apertura de depósito. Dice hemos completado nuestra revisión test de seguridad del incidente del 4 de enero. Hemos contratado a OpenCP Link para la revisión de seguridad. Perfecto. Y las pruebas de estrés. Hemos implementado un monitoreo de la blockchain en tiempo real para que refuerce un poco más la seguridad. Pues me está claro. nos comparece anunciar que desde hoy 24 de enero abren los depósitos de nuestras bóvedas de forma continua y lo completarán de aquí al final de semana que será pues el 17-28 y comenzaremos primero desde nuestras TVL esta vez el valor bloqueado más alto. Resume. Resume de seguridad. Dice los contratos de la instancia de liquidez más recientes de cambio se han sometido a tres auditorías y revisiones de 2022 la primera fue una auditoría de dos semanas bueno estos terminaron en principio de 2022 después del incidente se ha llevado nuestra propia revisión de seguridad que incluyó consultas externas con amigos y socios y partners y de la leche en bote. El 9 de enero contactamos por OpenCP Link para analizar la causa del ataque. Y el ataque pues ha sido manipulación de precios del pool depositar a precios inflados o sea que tiene un problema de precios que eso lo resuelve Chen Lin dice servía la peligrosa excepción en la función de verificación de proporciones permitía erroramente depósitos en cualquier proporción siempre que el contenido dentro de la bóveda fuera unilateral si bien inicialmente pensamos que esto se debía a un error del usuario pues aquí tenemos manipulación de los precios depositar a precios inflados beneficios de las acciones canjeadas y ciclo de ataque y arbitraje repetido o sea que lo va haciendo muchas veces o sea que que resumen de pruebas aquí hace eliminación de declaración condicional la función de depósito no permite depósitos cuando el precio del pool está fuera del tranco base de liquidez sin mayor precisión sobre los valores de cambio y precios pruebas de pruebas y monitoreo bueno pues ya está vale esto es lo que ha pasado con lo cual digamos que el tema estaría resuelto que nos encontramos los encontramos que hay un problema en los contratos inteligentes que es muy difícil es al final queda creo que muchos tienen problemas o sea que todavía no se han encontrado esos problemas entonces aquí lo han encontrado y han drenado las bóvedas vale aquí está el token son 100 millones ahora mismo vale 10 millones y medio o sea que perfecto baratito llegó a valer pues fijaos casi 60 millones vale aunque la liquidez sea 55 aquí tenemos los holders aquí hay un gamba token hay un pues el 40% 6% gamba community treasure digamos que hay bastante hay en oneswap bueno hay bastante en las primeras principales direcciones y fijaos que en la primera página está prácticamente todo vale que es gamba pues bueno gamba es un protocolo para la gestión activa de la liquidez y estrategias de market maker o sea que cuidado con esto más de 100 millones bloqueados 50 pares 10 liquidity partners y 5 redes vale automatic market makers no custodia aquí tenemos quipswap y aquí tenemos uniswap vale de momento todavía no se permite el costo más bajo estos son los 9 quipswap quitdao liquidity bueno hay unos cuantos estrategias automáticas estrategias de empresa estrategias automáticas entras tú y lo utilizas estrategias de empresa pues contactas y bueno estos son los que están detrás vale aquí estaría la documentación ¿qué hacemos con este token? pues es una buena pregunta a ver parte mala pues ha perdido la confianza que es súper importante parte buena joder ya ha implementado todas las cosas que tenía que implementar entonces ¿qué podemos hacer nosotros? pues nosotros esto es tiro a riesgo o sea es que es una puta vergüenza pues sí tiro a riesgo ¿vale? donde está ahora es zona de compra así de claro o sea la zona de 0. esto es gate.io perdón qcoin la zona actual es claramente zona de compra ¿vale? así de sencillo o sea que podemos comprar donde está en los 0. punto pues entre 0.10 y 0.09 clarísimamente ¿vale? luego podemos comprar a 0.08 0.06 0.04 y 0.03 es decir si tú vas a invertir 1000 en un suponer pues 0.10 o sea pones 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 incluso algo donde está ahora ¿vale? y ya o sea y ahí te queda o sea el modelo es interesante entramos en la parte baja del rango ¿qué significa? pues que aquí tuvo el problema cuando estaba 0.30 con lo cual pues ya está digamos que ha caído un 60 y pico por ciento del nivel que estaba inicialmente entonces mira pues aquí ¿vale? estamos en la zona de soporte ponemos algo ¿vale? te divides digamos que es 10 9 8 7 6 5 4 3 son como 8 entradas de 100 pues vas metiendo a medida que va bajando vas metiendo ¿qué se pone un soporte como este? pues oye vas metiendo ¿vale? a ver ¿qué significa? pues que es que tampoco nos molesta o sea a ver Iota 1000 millones joder 1000 millones 500 pues hombre pero esto son 10 si cae hasta 0.3 ¿qué vas a valer? 3 millones que tampoco es tanto que es decir que en cualquier momento tiene una arrancada y sube entonces en este tipo de proyectos una vez descontado todo lo malo pues se pueden hacer cosas ahora mismo va a seguir pero va a seguir ¿cómo? va a seguir ya con todo o sea le han dado un toque y dices ahora chavalito ahora espabílate entonces en ese sentido nos parece interesante pero vas metiendo progresivamente buscando la entrada de suelo ¿vale? que esto no te lo toquen que no deben de tocártelo y que sigan haciendo las cosas bien ¿vale? entonces bueno esta es nuestra opinión o sea ya una vez descontado y ya una vez entre comillas resuelto el tema se supone que van a seguir de forma progresiva ¿vale? pero dos cosas no le metáis mucho y esto es todo a riesgo o sea si tenemos suerte pues podemos poner una orden de venta fácilmente fijaos aquí una orden de venta en la zona de los 0.30 por ejemplo otra en los 0.40 otra en los 0.70 y de alguna forma pues en estos movimientos cascar una toma de beneficio entonces esas son las zonas de entrada y las zonas de salida debido a que no es muy líquido pues 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 hasta 0.70 ¿que lo quieres mantener? pues esto se convertiría se puede convertir en un unicornio lo que no queremos lo máximo que le vemos es que llegue a un dólar ¿vale? entonces la zona de última de toma de beneficio son los 0.99 que sería que costase esto pues unos 99 billones de dólares de capitalización ¿vale? así que nada Gamma parece que ya ha superado el tema que lo tiene controlado entramos con muy poquita cantidad y todo a riesgo así que nada parece que que ha resuelto y de esto se aprende hay que hacer mejor los contratos inteligentes un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal ¡Suscríbete!